Minutas que tienen que ver con la diversidad, la lucha justamente por la equidad, la lucha por una sociedad más igualitaria y puntualmente en esta semana que justamente estamos conmemorando lo que es la semana de la diversidad. Ayer el día 28 hubo una gran marcha que justamente lo que busca es igualdad, lo que busca es equidad, lo que busca es una sociedad más inclusiva, una sociedad que permita y dé oportunidades a absolutamente todos. Así que en ese sentido muy contento, hemos entregado tanto una minuta que está destinada a la artista plástica Jansle, Daniela Jansle, que tuvo una exposición relacionada justamente con cuadros que tienen que ver con los sentimientos, que tienen que ver con las emociones que las comunidades de nuestra ciudad padecen o sufren o de repente también disfrutan. Y por otro lado, a cada una de las organizaciones que organizó la marcha del día de ayer, que organizó la semana de la diversidad, también acompañándolas, declarando de interés estas actividades y por supuesto con el trabajo conjunto, con el Consejo Deliberante, seguir buscando una sociedad más inclusiva, una sociedad más igualitaria. Mi nombre es Ariel Mía Reslan, soy el referente del Sindicato de Luz y Fuerza, estoy en la Subsecretaría de la Diversidad Mujer y Género, es el primer sindicato de la provincia que tiene un área de diversidad. Los invito a que entren a nuestra página en Facebook, en Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, ahí van a poder ver todas las organizaciones y todas las diferentes actividades que estamos haciendo en el mes del orgullo, y particularmente este año iniciamos lo que es una semana del orgullo. Y nos vamos preparando ya para lo que va a ser la gran marcha y festejo de los 15 años de la marcha en San Salvador de Jujuy, con una mega fiesta en noviembre, e invitamos a todos que nos acompañen y se sumen. El orgullo para mí es esto, ir y representar que somos personas libres, diversas, todos los seres humanos somos diversos, y estoy orgulloso de ser quien soy, porque soy un ser humano primero, en primera instancia, y mi sexualidad es mía. Yo defino mi sexualidad, mis roles sexuales, con la persona que quiero estar. Mi muestra se llama Diversa, tiene que ver con poder representar al colectivo LGBTIQAMAS, a través de lo que es el arte, expresar todo lo que implica el proceso emocional de una lucha, que se viene realizando desde hace muchos años, y representar los colores de la bandera que simboliza también al colectivo, así que en cada uno de los cuadros se puede encontrar esto. Es decir, usar el arte como una forma de liberación y de visibilización de lo que es la lucha cotidiana de este colectivo, y de quienes acompañamos también desde otros espacios.